Vivo mi vida en plenitud, soy una mujer soltera, pero no sola. Y está bien, está bien amar nomás por hoy. No pides perdón ni permiso. Y está bien amar un ratito y luego ya no. O está bien amar y que nadie sepa que amas también. O sea, yo me debo a mi público y me mantengo mis secretos y mis cosas para mí, para yo crear cosas increíbles para ustedes, verdaderas de corazón y muriéndome en la raya. Pero sí me parece importante tener algo que me quede a mí. Porque yo te juro que me desvivo y te doy todo lo que necesites sin acá. Pero sí también necesito yo algo para poderte dar algo. Algo para ti. Algo para mí. Entonces eso me lo queda. Eso me lo queda.